hola a todos mi gente linda mi gente bella mi gente hermosa bienvenidos otra vez a este su canal de filósofos 777 y el día de hoy te voy a hablar nada más y nada menos de cómo está afectando las relaciones de maduro con la casa blanca ahora que salió la ley bolívar porque hasta hace unos días recuerden que nicolás sentía que tenía a dios agarrado por las chivas o la barba él se sentó que estaba en pleno plenas piernas de santa claus y le había agarrado la barba y dijo yo tengo a eeuu aquí lo hice que me liberaron a los dos sobrinos de cilia estaban presos a 18 años y yo los saqué si lo hizo y entonces él sentía necesito que me autoricen a chevron lo autorizaron necesito que me liberen 3.150 millones de dólares lo consiguió y se sentía que estaba todo a la perfección y de repente un republicano plin viene y mueve el senado de los eeuu le echa todo para atrás le echó todo para atrás y entonces el régimen de caracas ya empezó a hacerse sentir con su molestia por esta medida pese a que todavía falta la aprobación del congreso pero ya esta primera etapa dijo no no me interesa con un recién reinicio del proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición bajo la venia y anuencia de los eeuu país que exigía firmemente retornar a la mesa de negociaciones para conseguir ciertos beneficios se embarca ahora a través de una nueva cruzada que atraviesa el senado de los eeuu y es que los está pisoteando o los está frenando la denominada ley bolívar que prohíbe hacer negocios con la administración de nicolás maduro caracas por su parte ha solicitado el levantamiento de las sanciones económicas el proyecto denominado formalmente como la ley de prohibición de operaciones y arrendamiento con el régimen autoritario legítimo de venezuela y que fue impulsado por el senador republicano de florida rick scott la legislación que prohíbe cualquier transacción con personas que estén ligadas al régimen venezolano cuenta con el apoyo del senador marco rubio de los congresistas michael waltz de mario díaz ballard de maría elvira salazar y de carlos jiménez en marzo del 2021 el proyecto de ley había quedado aprobado también por unanimidad por el comité de seguridad nacional y asuntos gubernamentales del senado todos sabemos lo que está haciendo nicolás maduro en venezuela está matando de hambre a sus propios ciudadanos encarcelando a sus enemigos políticos está proporcionando un punto de apoyo al país de la r a irán y a china comunista a hezbollah está desestabilizando activamente nuestro hemisferio no hay ninguna razón por la que el gobierno de los eeuu deba trabajar con empresas que también trabajan con un dictador tan repugnante dijo rick scott y yo le aplaudo esas palabras aunque aún falta la aprobación del congreso que demócrata surge la duda de si esto afectará el proceso de diálogo que actualmente vive el gobierno usurpador con la oposición chimba puesto que una de las condiciones del chavismo era el levantamiento de todas las sanciones de eeuu para dar muestra de atender la petición al permitir a la petrolera chevron hacer negocios del nuevo de nuevo con petróleo de venezuela pedevesa ante la noticia de la ley la cancillería venezolana del régimen criminal emitió un comunicado rechazando la aprobación alegando que es una muestra de que ellos de fondo no quieren cambiar las sanciones con esta propuesta de ley que pretende hacer irreversible las medidas coercitivas unilaterales se confirma que esos mismos sectores no tienen ningún interés en ver en venezuela un proceso de desarrollo una mejoría en calidad de vida de nuestra población y mucho menos que se garanticen elecciones libres y justas al promover más obstáculos y medidas hostiles en contra del país reza el texto de la cancillería para el senador scott la aprobación de la ley bolívar ejemplifica el compromiso que tiene el pueblo estadounidense de ser duro con nuestros enemigos cuando amenazan la seguridad nacional de eeuu la cancillería del país caribeño es decir de venezuela también alegó que la ley esa ley bolívar vulnera la integridad del pueblo soberano de venezuela así como la de las mismas empresas estadounidenses al colocarlas en riesgo de ser penalizadas entre los detalles de la ley está la prohibición de que las agencias federales otorguen contratos del gobierno de eeuu a empresas que tengan negocios actualmente con la administración de maduro la prohibición sólo se aplicaría a contratos celebrados a partir del momento de la de la promulgación del proyecto de ley no afectaría ningún negocio con el gobierno legítimo electo de la asamblea nacional del 2015 y sus sucesores electos dijo rick scott claro está haciendo referencia a juan guaidó y a la asamblea electa del 2015 también dispone las excepciones necesarias incluso para la prestación de ayuda humanitaria para socorro en caso de desastres y cuando la oficina de control de activos extranjeros emita una licencia válida para hacer negocios en venezuela permite que el secretario de estado elimine restricciones cuando esto sea de interés nacional para los eeuu en el pasado la delegación del gobierno se levantó de la mesa de negociación con la oposición cuando se dio el encarcelamiento del empresario colombiano alex saab cuya esposa fue incorporada al proceso de diálogo en días recientes ahora con esta ley bolívar surge nuevamente las posibilidades de que se vuelva a paralizar la mesa de diálogo debido a que una de las peticiones principales del chavismo es que se levanten la totalidad de las sanciones en contra del régimen y en contra de sus seguidores cosa que nosotros esperamos que no ocurra pero como con biden nada se sabe biden ha defraudado el pensamiento de los norteamericanos violando esa norma tan importante como lo es que no negocian con terroristas cosa que ya ha hecho biden y que vuelvo y repito maduro celebra él lo ve como un gran triunfo por eso ahora están molestos por la ley bolívar porque esta ley bolívar frena aquel que estaba recibiendo contrato en eeuu estaba haciendo contrato con eeuu pero que se le descubra que estaba haciendo contrato con venezuela adiós contrato adiós deuda adiós luz que te apagas entonces va a tener que sopesar quiero que me lo que voy a vender me lo compre eeuu me lo compre venezuela y ante esa decisión usted sabe lo que la mayoría piensa sobre todo con un nicolás maduro que es muy mala paga ese no paga ni que usted le dé la plata para que pague bueno dime qué piensa al respecto lástima que perdimos el congreso recuerde que tron ganó el senado pero no ganó el congreso antes él tenía el congreso pero no había ganado el senado en el senado se generan las ideas de ley en la propuesta de ley el congreso la prueba por eso era que los las leyes de los demócratas no pasaban por ahí muchas veces se saltaban ese paso y la lanzaban a la casa blanca para que mayden lo aprobara sin autorización del congreso y eso no era permitido ahora al revés ahora el senado está haciendo las leyes las que nos ayudan a nosotros pero el congreso lo perdimos y al tener el congreso los demócratas pues ellos tampoco firman a menos que política ustedes saben cómo es la política bien dejen dime qué piensas déjamelo en la caja de comentarios me gustaría decirte si tú eres una persona que eres emprendedor y quiere ganar dinero desde casa aprendiendo un arte a que vayas a la descripción de este vídeo y te he dejado dos enlaces para qué para que puedas acceder a una información donde vas a ver más de 30 cursos para que aprendas de manera autodidacta 100% online y ganes dinero desde la comodidad de tu casa con muy poca inversión si te interesa ganar cientos de dólares a la semana o miles de dólares a la semana vea la descripción de este vídeo que yo te recomiendo y te garantizo el éxito si trabajas claro con el conocimiento que vas a adquirir en estos cursos que yo estoy promocionando allí por el momento son 30 durante el fin de semana siguiente subirán más así que pendientes un abrazo rompe costillas un beso rompe cachetes regálame un like no olvides dejarme tu opinión sobre este tema qué piensas tú de la ley Bolívar y de cómo está complicándole el panorama a nicolás maduro y como siempre sígueme en tiktok como arroba escuela para millonarios o como arroba filósofo 777 usa bendiciones para todas y todos hasta la próxima noticia y y pues y y Gracias por ver el video.